Hagámoslo. Llegan tropas adicionales. Aquí la central. Objetivo aún suelto. Encontradlo. Unidades. Encontrad al rebelde. ¡Perseguidlo! Resfuerzos en camino a la posición. Eliminad al objetivo ahora. Localizad al rebelde de inmediato. No dejéis que escape. Con esto debería bastar. ¿Stop? Este es un tema, el gobierno trasladar. Todo estaba elevado. Tenemos higiene de un daño blanco elevado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la revolución! Vico Platesa se ha liberado del yugo de la opresión del general. Debe de estar bien volver a ser libre. La revolución continúa, hermanos y hermanas. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Mario, ¿has revelado los planes a Sheldon como hablamos? Tendrías que haberme visto. Sheldon, Rico quería que supieras que vamos a atacar la central eléctrica. Ya lo sabes. Gracias, compadre. Es la guerra total, Rico. Hagámoslo. Necesitamos ayuda en el aeródromo de Porto Cabo. El aeródromo de Porto Cabo. Quieres el aeródromo de Porto Cabo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.